Hola que tal gente de youtube, estamos en un nuevo video aquí con mi amigo Mr. Gulu Que onda? Y bueno, antes de arrancar les quería decir que estuve un poco inactivo en el canal porque ya estuve medio ocupada con las tareas del colegio y demás pero ahora estoy tratando de subir más videos así que bueno, ya ahora me desocupé de tareas, así que voy a estar subiendo videos seguramente ya subí uno del viejo Cassidy que lo subí ayer, así que si quieren ir a ver véanlo, me ayudaré mucho compartiendo y dándole like así que bueno, vamos a ver el tema al que vamos acá estamos acá en San Denis en esta pequeña casita como en un patio bueno se ve acá que hay muchas cosas, muchos objetos esta es la casa de la misión de los objetos exóticos que creo que se desbloquea a partir del capítulo 4 aquí como ven muchas cosas pero a lo que venimos es a este cuadro que está acá que bueno como ven es un hombre cabalgando y en unas montañas que se parece a Great Plains o hasta New Austin o sea, desde New Austin se alcanza a ver esas montañas de nieve hay una parte de New Austin que no recuerdo el local y si se alcanza a ver las montañas de nieve creo que es de cerca de Great Plains pero bueno sí, la verdad que está muy raro esto hay otro cuadro también en New Austin que subí uno de los primeros videos que subí fue así que vayan a verlo que es ese cuadro de Warma y también tengo una teoría relacionada a todo esto que es que bueno hay dos cuadros por ahora y hay dos flores una de las flores está acá también en este lugar que es como una flor media negra pero a veces muy violeta y bueno en la casa de New Austin que fue el video que subí hay una flor también y esa también es media violeta pero se nota a ver que es muy negra relaciono tengo una teoría que es que hay un cuadro más y una flor más que esos cuadros y esas flores estarían en Warma al encontrar el cuadro ya nos dejaría agarrar las tres flores y al agarrar las tres flores se convertiría en una sola medicina que sería la cura para para Arthur Morgan aquí ven el cuadro la verdad que está muy raro solamente quería mostrarles esto que es curioso obviamente lo doy a los créditos de mi amigo Mr. Gulu que él fue el que encontró estos cuadros y también la flor que seguramente suba video relacionado con esto solamente era eso también para comentar porque este es tan inactivo como ven aquí arriba también hay como como un bolso que ahora no aparece que brilla dejen que activo el like como ven brilla como si se pudiera agarrar que seguramente haga video de eso no sé todavía bueno solamente Mr. Gulu algo que agregar bueno parece que nada que agregar de parte de Mr. Gulu me despido yo y bueno hasta un próximo video chau chau y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno